... ...es hijo de uno de los grandes del cine de Anthony Quinn... ...pero lo de Lorenzo Quinn siempre fue la escultura... ...su profesión volvió a traerle esta semana a Zaragoza... ...Berta Marín estuvo con él. El artista Lorenzo Quinn estuvo en Zaragoza para presentar sculptures... ...28 esculturas que se exponen en la Galería Pilar Ginés... ...de la capital aragonesa. Realizadas en bronce y aluminio reflejan su obra, su vida... ...y los sentimientos humanos. Yo creo que es muy importante comunicar a través del arte... ...que no sea un monólogo de un artista... ...quiero que la gente entienda lo que yo quiera decir... ...que cada obra refleje algo más... ...valores, emociones, sentimientos. También las hace de oro negro, blanco y plata... ...pero adaptadas al tamaño de joyería. Su proceso creativo pasa primero por el papel. Escribo unos textos que empiezan con unos adjetivos... ...quiero hablar del amor... ...entonces digo, ¿qué representa para mí el amor? Y lo escribo... ...y digo, ¿cómo interpreto esto tridimensionalmente? Y es que es de ahí que viene luego la obra. Tensión, amor, confianza, decisiones... ...los títulos de sus obras son temas universales. Yo expongo en el mundo entero, en los cinco continentes... ...y es importante que todo el mundo llegue a entender mi obra... ...y que se vea identificado en mi obra... ...por eso que uso mucho las manos... ...porque las manos son comunes a todos. Esta es la primera vez que expone en esta galería... ...y todo gracias a la iniciativa de su propietaria. Él estaba exponiendo en un hotel... ...y entonces estaba yo con mi hija... ...un día estaba en el jacuzzi... ...y entonces lo abordamos las dos... ...nos metimos en el jacuzzi... ...estaba él ahí tan tranquilo... ...y entonces ya le dije que... ...pues que me gustaba mucho su obra... ...que me gustaba ya que expusiera en mi galería... ...sobre todo por la expo. De raíces italianas le encanta la pasta... ...y se mete en la cocina cuando no trabaja. Pero mi mujer no me deja... ...ensucio demasiado... ...los hombres somos muy malos... ...cocinamos bien pero ensuciamos todo. Y siempre que ha venido a Zaragoza... ...se ha ido con buen sabor de boca. Fantástico, la gente increíble... ...realmente muy abierta... ...aquí me han acogido muy bien... ...es una ciudad preciosa, medida de hombre... ...y yo creo que esto de la expo... ...va a ser muy importante para Zaragoza... ...realmente muy importante. Su arte es internacional... ...y lo podrán ver hasta el próximo 20 de julio. ¡Suscríbete al canal!